Una de las rupturas más sonadas de este 2023 fue la separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, una de las parejas más controversiales y polémicas desde que empezó su relación, hablando de que Andrea Valdiri ya era madre de dos hijas, mientras que le llevaba ciertos añitos a Saruma y este chico pues no tenía hijos. Obviamente había muchos rumores acerca de esta relación, muchos decían que Andrea Valdiri había sacado a Saruma de su círculo, que lo había encerrado solo para ella, que incluso lo había distanciado de su familia, y bueno, el papa de Saruma no es que ayudara muchísimo con unos videos que hacía en redes sociales, tirándole puyas, no se sabe a quién, algunos dicen que eran indirectas para Andrea Valdiri, pero esto nunca se confirmó. Esta separación dejó a más de uno perplejo y más porque ni siquiera contaron los motivos del por qué se habían separado, fue la misma Andrea que lo confirmó a través de unas historias de Instagram, luego Saruma salió también a defenderla porque la estaban atacando mucho a ella, diciendo que ella era la mala, pues vemos que Andrea Valdiri ya tiene su cierto historial de conflictos con sus exparejas, entonces mucha gente ahora salió a echarle el agua sucia a ella sin saber las cosas en realidad como eran. Muchos influencers, comentadores, hasta supuestos ex amigos de Andrea Valdiri salieron a hablar mal de ella, como lo hizo un supuesto ex amigo de la influencer que dijo que ella supuestamente le montaba cachos a sus parejas, le quitaba la custodia de sus hijas y además de eso que Saruma supuestamente era el cacho entre Lowen y ella. Andrea no contestó a esta situación directamente, pero parece que se tira una indirecta diciendo que no dejaran entrar a cualquier persona a su vida y parece que era una puya para ese chico que comentó que solamente la había visto tres veces y sacó conclusiones sobre ella. Por ahora Andrea Valdiri no se le ha visto con nadie más, se le ha visto concentrada en su trabajo, haciendo fotos divinas, viajando, recientemente Ryan Castro y Bleds le invitaron a una fiesta en Miami bastante importante, recordemos que ella ha sido protagonista primero de un video de Bleds y también la han mencionado en alguna de sus canciones, o sea que es amiga de estos dos y por allá estuvo con varios artistas, mientras que Felipe Saruma está dedicado a su producción, a su empresa, pero recientemente hay una bomba, parece que Saruma ya se está olvidando de Andrea Valdiri. Y es que lo pillaron en un centro comercial con su supuesta nueva pareja, sería una mujer llamada Paula, sería Caleña, y que supuestamente la había conocido dos meses después de terminar con Andrea Valdiri. Esto no está confirmado, pero se les vio mucha química, cercanía y posiblemente si estén saliendo, Saruma se merece una oportunidad en el amor. Mientras que Andrea Valdiri se la escuchó por ahí en Instagram bastante despechada con canciones de despecho, ay recordemos que a Andreita supuestamente le cerraron su cuenta de Instagram, se la inhabilitaron, pero por ahí andan diciendo que esto es puro marketing de ella para llamar la atención y que supuestamente no le han cerrado nada, que ella simplemente quiere llamar la atención y que muchos hablen de ella porque ella no tiene contenido y que el contenido que hacía supuestamente se lo editaba a Saruma y se lo vilerizaba a él. ¿Ustedes qué opinan?